para todo el mundo en radiomujer punto com punto MX nuestra señal de internet donde nos pueden escuchar y nos pueden ver en la señal de video y también para Austin Texas directamente llegando al quince treinta de AM y al noventa y cinco punto uno de FM en Austin. Muy buenas tardes Austin, ¿Cómo se encuentran? Gloria Frías en este micrófono, te saluda y te envío también de todo el equipo el saludo que que pues te enviamos de todos los que hacen magazine, está Rosy Muñoz en la producción, está Brenda Tapia en los teléfonos, Arturo Cervantes en los controles, también con el apoyo de Humberto, y César Paz en la asistencia de producción, muchas gracias por estar con nosotros en este ya martes veintiocho de mayo, se nos acaba mayo prácticamente esta semana, y así lo estamos cerrando, aquí en Guadalajara está nubladito, no sé cómo andan en Austin, pero aquí en Guadalajara amanecimos nublados desde el fin de semana hay lluvias, hoy pues creo yo no he salido, pero creo que no ha llovido, pero sí está nubladito y está más fresco, y lo que sí es que sí vino a como a cambiarnos un poquito el ambiente, un poquito más frescos porque qué calor traíamos aquí en Guadalajara, así que bienvenidos, fíjense que hoy tenemos programa de belleza el día de hoy aquí en Magazine, porque nos visitan precisamente de de lo que es fábricas de Francia de Plaza Patria, ¿Verdad? Aquí están presentes, ¿Por qué están aquí fábricas de Francia de Plaza Patria? Porque se está llevando a cabo la muestra internacional de la belleza aquí en Guadalajara en lo que son fábricas de Francia y Liverpool, es todo un glamour y todo lleno de maquillaje y de perfumería y todo un mundo ahora sí de que de oportunidades para conocer lo que nos ofrecen grandes marcas, grandes líneas de belleza y de cosmética y que están presentes en en estas tiendas ya pues tan famosas aquí, sobre todo Guadalajara, fábricas de Francia, ¿No? Y Liverpool también y vienen precisamente a darnos a conocer las novedades, ¿Por qué se realiza esta muestra internacional de la belleza? Que cada vez, cada año cobra pues mayor importancia y siempre las mujeres queremos ir a ver pues qué novedades hay, además de regalos y de promociones muy buenas, ¿Eh? Muy buenas que hay aquí en en la muestra internacional de la belleza y sabes que también se distingue porque hay invitados especiales y me da mucho gusto que nos hayan traído fábricas de Francia, de Plaza Patria, pues un invitado especial, aparte de todas las que están aquí, mujeres preciosas, pero Gerardo Estrada, y comienzo por él, ahora sí que primero los hombres, ¿Verdad? Porque es invitado especial, pues nos acompaña, es capacitador y maquillista internacional de Clarins, ¿Cómo estás, Gerardo? Muy bien, muchísimas gracias, muy contenta de estar otra semana. Muy buenas tardes. No, buenas tardes, buenas tardes. ¿Tú de dónde nos visitas? Mira, yo vivo en el DF, Soder, no sé yo, Sonora, pero este, mi base es el DF y ando viajando por todo lo que viene siendo México y parte de Europa. Con la marca de Clarins. Marca de Clarins. Muy bien, y también nos visitan Silvia López, quien es Máster Internacional Makeup Artist en Delancón. ¿Dónde estás? Hola, ¿Qué tal? Aquí a mi mano derecha. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias, pues aquí feliz de estar en Guadalajara una vez más y pues este retrayendo lo más este nuevo de Lancón en cuidados de la tesis y aplicación del maquillaje. Llevo exactamente la formación y también llevo la zona de América Latina y la zona dos de Europa en la parte de formación. Pues bienvenida, Silvia. Muchas gracias. Ahorita nos dirán que trae Lancón en esta muestra. Lucelli, ¿Sí estoy bien? Lucelli Aspeitia, Makeup Artist de Stilauder, ¿Cómo estás? Hola, ¿Cómo estás? Bienvenida. Pues aquí, súper contenta también de estar en Guadalajara en la muestra internacional de la belleza, haciendo presencia con Stilauder. Muy bien, bienvenida. Y Lidia Arámbula González, jefa de cosméticos fábricas de Francia, ahí en Plaza Patria, ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación, espero este traerles muchas sorpresas para tu programa y queden muy contentas con nuestra visita. No, bueno, cuando me anuncien que viene la muestra internacional de belleza y que viene aquí a al programa, bueno, yo siempre sé que traen buenas sorpresas y promociones para invitarnos a a visitarlos ahí en la en Plaza Patria. Sí, les esperamos en fábricas de Francia, Plaza Patria, donde les tenemos sorpresas, como dijiste al inicio de tu programa y con expertos para que les den asesoría a las mujeres, estén más lindas de lo que ya están. Oigan, chicas, antes de iniciar con cada una de lo que ofrecen las marcas, las novedades que traen en esta feria, platíquenme qué, qué importancia o qué relevancia tiene esta muestra internacional de la belleza que se hace, pues, desde hace cuántos años ya, más o menos. Ya tiene rato, ¿verdad? Más o menos, sí. Sí, sí, sí. Ya tiene mucho tiempo. Está muy posicionada, pues, digamos. Sí. La identificamos mucho las mujeres. Así es. Bueno, lo más importante en esta muestra internacional de la belleza es que las mujeres aprendan a cuidar su test, primero que nada, porque muchas veces aplican un maquillaje y dicen que no le dura el maquillaje, que se come, que se este, se abarca un poco la línea, se corre exactamente. Entonces, primero que nada, hacer conciencia en cuidar el rostro. Muchas veces nos da miedo gastar para el cuidado de la test. Tenemos que invertir, ¿por qué? Hidratar la piel, prevenir, muchas veces decimos, no tengo línea de expresión, no esperes a tener línea de expresión, vamos a prevenir el envejecimiento prematuro en el rostro. Después de esto, aplicar un maquillaje de acuerdo a su gusto. Puede ser un maquillaje natural, puede ser un maquillaje medio o intenso, ese acuerdo al gusto de cada mujer y también aplicar los tonos que favorecen, ya que para eso viene gente experta en cuidados de la test y en aplicación del maquillaje. Digamos que puede ser, ¿cuánto dura, dos semanas o una semana? Dos semanas. Dos semanas, ¿verdad? Es la última, de hecho, ¿no? Sí, se termina el día tres. El día tres. Digamos que son dos semanas intensas de alguna manera donde nosotras como mujeres podemos acudir a a los expertos, preguntarles, saber o probar diferentes marcas. Sí. Y todo lo que hay para obviamente tener algo bien atinado a nuestro rostro. Exactamente. Yo digo, bueno, por ejemplo, en Lancome tenemos un tratamiento que se llama Advantage Genefic, que es un activador de juventud. En tan solo siete días la piel es mucho más joven, la piel es mucho más iluminada, más uniforme, el tono de la test y afina el poro. Después de que aplicamos un tratamiento, vamos a dar una recomendación de acuerdo a tu necesidad, prevenir líneas, suavizar, firmeza, efecto lifting, no sé, según la necesidad. Y de ahí aplicaremos un maquillaje. En Lancome tenemos un nuevo base de maquillaje que se llama Tavisioner. Este maquillaje en tan solo cuatro semanas suaviza rugas, minimiza el poro y uniformiza el tono de la test, ya que es un maquillaje tratamiento a la vez. Normalmente tiene dos funciones. Exactamente, tiene dos funciones. Entonces, es cuidar la test y aplicar el maquillaje. Eso es la novedad en mi marca, que es Lancome. No sé qué tengan los compañeros para este festival. Ahorita nos van a, no, como buena representante, ya lució lo que es Lancome, pero falta hablar de Clarance, de Estilo, de, ¿cuál más me faltó? Sí, ¿verdad? Los que están y obviamente lo que hay todo en ahí en fábricas de Francia, de Plaza Patria, pero vamos a ir a la pausa comercial, no más, nada más que para aprovechar bien el tiempo, chicos y chicas, vamos a decir de una vez lo que nos trajeron de regalo las marcas para que empiecen a participar y que se sienta también el público que está aquí presente en Magazine. Por cortesía de Estilo Oder, nos trae, y corrígeme si estoy mal, Luceli, diez maquillajes. Así es, diez maquillajes exprés para nuestras clientas, de cortesía. Para realizárselos ahí en justamente en fábricas de Plaza Patria. Plaza Patria, muy bien. Y de Lancome, diez maquillajes también de cortesía exprés. Exactamente, diez aplicaciones del maquillaje, las primeras diez personas que llamen, se les hará la aplicación de este maquillaje. Y por cortesía de Clarance. Van a ser diez diagnósticos personalizados en el punto de venta, pero hay una condición. A ver. Conmigo tienen que llegar y decirme que lo escucharon aquí, en Radio Mujer, y que van a la muestra internacional de la belleza. O sea, que lleguen ahí contigo entonces, y las demás que se anoten aquí, ¿o cómo le hacemos? Sí. Sí. Ok. O sea, de Estilouder y de Lancome. Preferentemente que se anoten aquí. Que se anoten para tener ahí. Que son radioescuchas. Que son radioescuchas. Claro. Y tú, que lleguen allá. Y conmigo, que lleguen al mostrador y que digan que lo escucharon aquí. Muy bien. Para que se haga el diagnóstico real de lo que es la piel y se les haga una aplicación. Muy bien, entonces ahí está. Voy a repetir para que nos quede claro. Por cortesía de Estilouder y de Lancome, de cada uno hay diez maquillajes de cortesía, diez maquillajes express, para hacérselos allá en su módulo, en fábricas de Francia de Plaza Patea. Ustedes, quienes quieran este maquillaje, tienen que participar aquí en cabina. Aquí en cabina, al 31, 22, 11, 90, 36, 47, 18, 83, o por el chat también en radiomujer.com.mx, dentro del cuarto de magazine, ahí nos ponen que quieren participar. Y por cortesía de Claranz, quienes quieran una asesoría y un diagnóstico de su piel. De su piel, tanto cosmético como de color. Exacto. Es en el punto de evento. Es ir ahí a Plaza Patria. Claro. Al módulo de Claranz. Claro. Y decir, yo escuché en la entrevista en Radio Mujer y estoy en la muestra internacional de la belleza. Exactamente. Si no dicen eso, con la pena. No se les hace válido. Pero vale la pena, eh, chicas. Vale la pena porque qué bueno que te diga un experto qué tipo de piel tienes, cuáles son tus debilidades, dónde puedes prevenir a lo mejor. Exactamente, porque mira, todas las pieles son buenas y todas las malas que son maravillosas. Y claro, y pueden. Únicamente es de que la gente esté consciente de lo que tiene que hacer. Vamos a ir al bausa comercial y regresamos. Una de la tarde, una de la tarde con diecinueve minutos, estamos de regreso del magazine, es, te invitamos a que nos acompañes a través de las vías de comunicación, treinta y uno, veintiós, once, noventa, treinta y seis, cuarenta y siete, dieciocho, ochenta y tres, aquí en Guadalajara. Para nuestros amigos de Austin, Texas, que quieran hacer alguna pregunta aquí a los expertos que tenemos aquí en la cabina, digo, ahora sí que saben de maquillaje, saben de cosmética y creo que también, pues pueden hacer a ustedes preguntas, aunque la fe, la perdón, la muestra internacional de la belleza es aquí en Guadalajara, estas marcas son mundialmente conocidas, entonces ustedes también pueden preguntar al quinientos doce doscientos quince cuarenta y nueve cero nueve y a través del chat en radiomujer punto com punto MX. Le recuerdo que por cortesía de Lancome y de Estilo Odea le estamos regalando diez maquillajes de cortesía, maquillajes express, para realizarse allá en la muestra internacional de la belleza, en concreto en lo que es fábricas de Francia, de Plaza Patria. Sí. Y que quieran participar, comuníquense cabina o a través del chat y que sepan que si van a este durante esa semana, digamos así. Sí, de aquí al domingo, ¿eh? Sí, verdad, de aquí al domingo, que es cuando termina la la muestra, al lo que es, buscan a Clarance y dicen, yo escuché la entrevista en Radio Mujer, escuché que pues estás llevando a cabo la muestra internacional de la belleza y escuché a Gerardo que me invitó a que me hicieran una asesoría y un diagnóstico de la piel. Y una aplicación, exactamente, para que puedan conocer los texturas diferentes. Y fíjense, saben también, y lo decíamos ahorita fuera del aire, lo dice muy bien Gerardo, ¿cuál es la también la importancia de esto, de acercarnos esas semanas a a a los expertos? Porque realmente tienen a los mejores en los módulos, ¿no? En cada marca, tienen a los mejores. Aquí, por ejemplo, en cabina, pues tenemos eminencias, tenemos a los mejores. Lancome no lo quiere decir, pero a ver, Gerardo, que es muy bueno para presentarla, me estaba diciendo que Silvia López, Silvia López representa Lancome. Y con todo gusto y lo digo en público. Y mira que qué bueno. Silvia López para que lo sepa. Es otra marca, pero está ahora sí que resaltando a quien tenemos aquí, que es un orgullo que Silvia seas la primera mujer a nivel internacional. Mexicana. Mexicana. Internacional, con calidad internacional, de parte cumplimos internacionales. Que representa la marca, ¿verdad? Exactamente. Estoy regresando de París hace 15 días y este el concurso o el evento que se lleva en París son 60 maquillistas de todo el mundo y de los 60 maquillistas, bueno, tuve la oportunidad y la gracia de traerme la brocha de plata. Que digo, es muy difícil siendo mujer, además, Latinoamérica y mexicana, como que te ven así, ¿cómo? Pero bueno, se logró y estamos aquí y pues dando para adelante y dando a conocer a las mujeres que realcen su belleza natural, que es el lema de Lancome. Pues a ver, platíquenos entonces, vámonos con Gerardo, a poco, por lo que es Clarance, ¿qué novedades podemos encontrar en la muestra? Bueno, obviamente Clarance, para hacer todo más doble, es una línea cosmética hecha de plantas con extractos vegetales y la filosofía es esa, es cazar a la mujer con el medio ambiente para que la piel esté más sana y esté más resistente. Dentro de las novedades, tratamos siempre de que cada cinco años se reformulen todas las cremas, porque son de origen natural y ahorita estamos precisamente con un premio internacional por haber sacado un suero, que es el único en el mercado que es un dos en uno y está aunado lo que es la naturaleza con la tecnología. ¿Es un suero para qué es? Es un suero que te va a despertar las cinco funciones básicas de la piel, igual en siete días vas a tener un resultado de mayor juventud, poro más cerrado, piel más resistente y si hay alguna anomalía siempre se equilibra. Entonces no importa el producto que estés usando tú encima del suero, pero puedes tener una innovación tecnológica para que la piel esté más acorde con el medio ambiente. ¿Se pone, se aplica antes del maquillaje? Sí, antes de la crema. Antes de la crema. Sí, porque lo primero, cara limpia. Eso sí, un consejo para las mujeres en Guadalajara, porque veo que hay alguna confusión. El orden normal creo que en todas las marcas lo van a decir, es de que limpiamos, tonificamos, ponemos un suero, viene la crema de ojos, la crema de día, viene la pantalla solar encima de la crema de día, después viene el maquillaje. Oye, te pregunto, ¿y todo eso me aplico y no me queda brillante? No, creo que todo el mundo me lo va a decir, lo pueden poner en cuestión de minuto y medio, dos minutos, siete productos y la cara la queda hidratada y queda mate. La belleza cuesta, no nada más en dinero, cuesta en dedicarle tiempo, y siempre lo hemos dicho, dedíquense un tiempo para ustedes, porque realmente si nos ponemos atención, así que temprana hora, podemos prevenir mucho el envejecimiento prematuro. Exactamente. Sobre todo, vamos a llegar a tener arrugas en algún momento de la vida. Yo siempre les he dicho de que la vejez es un síndrome de ignorancia. Sí, claro. Entonces, si tú eres, si tú no conoces tu piel o no sabes que tu marca te puede dar muchos beneficios, hablo de todas las marcas en general, tu piel va a envejecer más rápidamente. Entonces, si estás consciente de que tienes que estudiar y tienes que preocuparte por tu piel, yo como clienta, o como cliente, voy a tener una juventud más larga, yo tengo cincuenta y siete años. Entonces, yo trato de tener la piel lo más sano posible, pero para poder aguantar el ritmo de vida que llevamos todos aquí. Oye, Gerardo, y ahorita que decías esto, también los hombres le están entrando a esto de la cosmética, ¿no? Claro. Se vale. Y se vale por una razón, porque estamos compitiendo con un mercado donde los jóvenes están llegando con mucho ímpetu y como también te tratan. Entonces, debe tener la piel lo más sano posible para poder aguantar los desvelos y el mismo de vida que traen los chavos atrás. Por ejemplo, Clarance, ¿ya tiene línea especialmente para hombres o también pueden usarla? Claro, no. Tenemos una línea especial para hombres, la cual ahorita está posicionada en el número uno en desplazamiento porque a la gente le está gustando las cosas naturales. Entonces, los hombres somos muy flojos, queremos una sola cosa de día y de noche, un solo suelo, una sola cama de noche. Son más prácticos ustedes, ¿eh? Sí, la verdad. Entonces, tenemos para ese tipo de personas, una línea de hombres que son cortitas, o bien, podemos ayudarnos con algunos implementos que son de mujer, porque recordemos que la piel nosotros le ponemos el sexo. Entonces, hay productos que sirven tanto para hombres como para mujeres y para niños. Nuestro cliente más joven es de cuatro meses. ¿En serio? ¿Para la piel, para proteger la piel del solo? Exactamente. Entonces, tenemos productos también hasta para niños. Mira. Oye, ¿y este suero que mencionabas? Es el doble suero. ¿Cómo lo conoces? Es el doble suero, nada más. Así lo encontramos y está en una fotografía gigantesca porque es un lanzamiento a nivel mundial. Es la novedad. Es la novedad. Y créeme que es muy noble. Las primeras diez personas que lleguen, se les va a regalar, ahí sí, me comprometo una muestra. Oigan, chicas, eso está bueno. Anótenle, anótenle. Por parte de Clarance, las primeras diez personas que lleguen ahí con Gerardo, con Clarance, a Plaza Patria, en Fábricas de Francia, van a tener una muestra. ¿Vale la pena? De ese doble suero. Y se van a dar cuenta en cuestión de cinco segundos como empieza a cambiar la piel. Es agrado, cinco segundos. Así de rápido. El color. Pues así lo buscaremos entonces. Me va a encantar. Bueno, vamos entonces con con estilo other que Lucy, Luceli, que nos trae de novedades en esta muestra internacional, la belleza estilo other. Ya sabes, como siempre. Y porque se caracteriza la marca también. Sí, la marca se caracteriza porque somos una marca con más de 60 años de tecnología en reparación celular. Somos uno de los innovadores en esta tecnología de renovación. Y lo que tenemos como novedades ahora en tratamiento nuestro suero de ojos. Es un producto único en el mercado con una tecnología que evita completamente al cien por ciento el daño del ambiente en la piel. Imagínate que es la principal causa del envejecimiento actualmente, ¿no? Entonces siempre. Y que es la zona donde más, donde primero aparecen las líneas de expresión. Sí, es una zona muy dañada, obviamente más frágil, muy delgada. Muy delgadita. Y muy agredida por el medio ambiente. Entonces, lo que necesitamos es preparar nuestra piel a nivel celular o reparar nuestra piel mañana y noche, antes de nuestro contorno de ojos habitual. Esta tecnología es el lanzamiento de la marca. También está, como decía Gerardo, publicado por todos lados en cuanto a nuestra marca. Es la principal. Y lo que tenemos es, se llama Advanced Night Repair Serum Infusion. Es este. Entonces, para el contorno nada más de los ojos. Así es. Nosotros ofrecemos la aplicación del tratamiento con un masaje especial en este caso, que también pueden ir al mostrador en cualquier momento a recibir esa aplicación sin ningún costo, obviamente, porque lo que queremos, ajá, es que la gente conozca la tecnología y disfrute de las novedades que tenemos en este siglo, ¿no? Es que es lo rico de la muestra, ¿eh? O no. Es lo rico de la muestra, o sea, que que podemos, es dos semanas, empezó el veinte de mayo, termina el tres de junio, y podemos acercarnos a las diferentes sucursales o la que nos queda más cerca de fábricas de Francia, Liverpool, en este caso nos acompaña a fábricas de Francia, de Plaza Patria, pero es acercarnos estas semanas a probar las cosas, a conocer las novedades, y a dejarnos chiquear tantito. Sí, todo lo que le presentamos, tenemos este, ya tenemos aquí una muestra exactamente de los maquillistas internacionales, y adicionales estamos ofreciendo la compra de dos mil ochocientos pesos de cualquier marca, un precioso neceser que van a ver ustedes. Sí, ahorita los de quienes nos siguen por internet y traen la señal de video, podrán ver que traen, obviamente, el regalo que están dando por la compra de? Dos mil ochocientos pesos en cualquier marca. De cualquier marca. Sí. A partir de esa cantidad? Se les obsequia el neceser y adicional los obsequios de cada marca, que también trae preciosos este regalo, con metiqueras, traen con réplicas muy importantes de sus cremas o de sus productos que manejan, y adicional también tenemos el evento de papás, que va a entrar un precioso estuche de de fichas para papás en la compra de mil novecientos. En esta en esta muestra también, y adicional tenemos el día treinta y uno, el día primero de junio, la venta nocturna, y traemos también. Para papá. Para papá. Para papá. Y adicional traemos, es por primera vez en en cosméticos, de tres hasta cuarenta y ocho meses con interés fijo. Vamos a la pausa comercial y regresamos con más. Estamos de regreso en magazín treinta y uno, veintidós, once, noventa, treinta y seis, cuarenta y siete, dieciocho, ochenta y tres. Son los teléfonos de cabina que tenemos aquí en Guadalajara. Por si ustedes que nos están escuchando aquí en Guadalajara quieren participar, y yo sé que sí, porque a quién no va a querer de cortesía un maquillaje, por cortesía de Lancome, o con productos de estilo Oder, y que es un maquillaje que ahí pueden ustedes acercarse, o van a acercarse más bien a las que ganen, a que se lo hagan, y a que prueben los productos, y bueno, a que salgan bien guapas ese día que vayan, ¿verdad? Entonces, ojalá y ustedes ganen, a todas las que están participando, las están anotando aquí en los teléfonos en cabina, llámale a Brenda, dile que quieres tú participar, y quieres participar por un maquillaje, ya sea de estilo Oder o de Lancome, para que te agenden, y que pues las, ahora sí que las marcas se lleven sus nombres, y las esperen, que son para realizarse hasta el, les damos hasta el domingo, hasta el domingo, hasta el domingo, igual también para la provincia de Clarance, hasta el domingo, hasta el domingo también en Clarance, quienes quieran ir a Plaza Patria, a fábricas de Francia, y ahí en Clarance acerquen y les digan, este, yo escuché la entrevista con Gloria de la muestra internacional de la belleza, pues por parte de Clarance, les van a hacer a las primeras días que lleguen diciendo esto, su asesoría y su diagnóstico de piel, ¿verdad? Y seguramente pues tendrán productos, este, ahí de muestra gratis. Y además lo que decía, este, la jefa de perfumería, que tenemos regalos en este, en la, en cada marca, por ejemplo, ya fábricas de Francia te da el regalo que es el Necessaire, que está súper práctico y cómodo, la verdad, está precioso, y además por ejemplo, en Lancome tenemos una cosmetiquera en la compra desde 1800 a una bolsa, y además viene con un set de muestras, según la necesidad, damos el tratamiento para que lo carguen en el bolsillo de viaje. De ahí también tenemos nosotros en Lancome un set de, de querastas, también tratamiento para el cabello, que es importante, que muchas veces nos olvidamos, este, en la compra de 3,800. Además, más que el regalo, porque digo, no, somos unas marcas, marcas de lujo, pero más que vender o dar un regalo, vendemos un tratamiento, de acuerdo a la necesidad. Ahorita lo comentaban, en, en esta muestra internacional, ¿qué viene? Pues los productos nuevos, la innovación, la tecnología, por ejemplo, hace años la parte de, de, de la cosmética trabajaba en la primer capa de la piel. Hoy día, el, el, el avance en los estudios, en la tecnología, en los componentes, ¿qué pasa? Ha penetrado más. Trabaja mucho más allá. Trabajaba, te digo, en la, en la primer capa, en la parte de la cosmética, segunda capa, eran los dermatólogos y tercer capa, eran los cirujanos plásticos. Hoy día, ve la importancia de, de la cosmética. Ya trabajamos con avances hasta la tercera capa de la piel. Por ejemplo, nosotros en Lancome tenemos Renergy Multilifly, lift, que es un efecto lifting, arrugas, firmeza y drena el óvalo facial. ¿Ese cómo viene? Es una, es un tratamiento. Viene la, tratamiento de día, tratamiento de noche, contorno de ojos y también tenemos en esta, en esta línea, un suero que se llama plasma, que reactiva, revive y revitaliza la piel. Incluso mantiene la piel humectada 24 horas y se aplica, como decía Gerardo, como tratamiento antes de cualquier producto. En Lancome le llamamos tratamiento Leger, que va antes de cualquier producto, un suero. Un suero. Eso es como básico. Como básico. Y es como más, este, me imagino que la fórmula es como más. Y más, es más suave, siempre empezamos del producto o de la textura ligera para que ayude a una mayor penetración. Así cuando apliquemos el capa a capa, va a ser mucho mejor el resultado. También es importante que las mujeres hagan conciencia de que la crema de día protege la piel de los radicales libres, contiene factor de protección. La crema de noche va a reactivar las células de la piel, porque muchas veces nos dicen, por ejemplo, bueno, yo aplico la misma día y noche, o la aplico también en el contorno de ojos, lo decía mi compañera. Aplicamos la misma para ahorrar y a veces no le están haciendo el mismo efecto, ¿no? No, exactamente. O sea, tenemos que aplicar un producto, la de día protege y hidrata la piel, no se renutre. La de noche reactiva las células de la piel y prepara la piel para las agresiones del siguiente día. Tienen por qué, ¿no? Me imagino también que la de día es porque también te va a proteger del día, tal cual, ¿no? De los radicales libres que son los primeros enemigos del envejecimiento prematuro en la piel. Yo sé que tanto Clarance, Lancome y Estilauder tienen, pues obviamente, ya no se me estaban diciendo, este, cremas y fórmulas. Un tip que nos puedan dar, porque luego, ¿cómo aplicarnos las cosas en casa? ¿Sabes qué pasa? ¿Es cierto que tienes que dar un masaje? O sea, que tienes que palmar, este, dar palmaditas para que te penetre. ¿Cómo se aplican los sueros? Los productos de Estilauder originalmente no aplicamos un producto directamente con un masaje, salvo al producto de ojos que les contaba hace rato, Advanced Serum Infusion. Pero hay una cosa muy importante, por eso es que los estamos invitando tanto a que vayan a la muestra internacional, porque aquí se hace un diagnóstico personalizado del tratamiento. Ahí tendríamos que evaluar las necesidades que tiene el cliente en su piel, la rutina diaria que acostumbra. Por ejemplo, si próximamente va a salir fuera a la playa, bajar de peso, todo esto influye para que nosotros hagamos un diagnóstico personalizado y recomendemos el producto adecuado para ella. Desde el tratamiento de limpieza, los sueros que son tan innovadores. Así es. Y ya veremos en ese momento, con el diagnóstico de cada una de ellas, saber qué tipo de producto y qué tipo de tendencia le tenemos que dar incluso también a la parte de entrada del maquillaje. Por eso las estamos invitando, porque no nada más estamos nosotros. Hay expertos en cada mostrador de nuestra marca, de nuestras marcas, que todos ellos están preparados para darles un diagnóstico personalizado y una asesoría de maquillaje. Y cómo tomar el producto, ¿no? Porque muchas veces toman demasiado producto, es cuando vas al baño. Tomas demasiado shampoo porque crees que te va a ayudar mucho más a, no sé, a la secreción, a hidratar. Mismo pasa en el tratamiento, toman demasiado producto, después van, es que me duró dos meses, ¿no? Pues por ejemplo, un contorno de ojos tiene que durar de cuatro a cinco meses y resulta que le duró un mes y medio. O sea, que vale la pena la inversión, Silvia. Pero tienen que de alguna manera llegar y escuchar cómo deben utilizar el producto, cuál va a ser el gestual de aplicación, qué cantidad deben utilizar para que también no desperdicien el producto. Mira, como comentaba Silvia, la gestual es muy importante. Cada marca tiene una filosofía. Entonces, en base a filosofía, nosotros como especialistas le decimos cómo aplicar qué cantidad, para cuánto tiempo le va a durar. Hay un juego muy, muy simple, que son las manzanas. Si una manzana te alcanza para tres niños, diez manzanas para 30 niños, 50 manzanas para 150 niños. Los frascos, por lo general, siempre vienen de 50 mililitros. Yo siempre les digo, haz de cuenta de que un ml te alcanza para dos o tres aplicaciones. Entonces, lo mínimo que te debe de alcanzar un frasco es de 100 a 150 aplicaciones, son 100 días a 150 días. Entonces, si tú eres de los de que agarro poquito con el dedo, agarras un mundo de producto, siéntelo el producto muy pesado y dices tú que el producto no sirve porque queda muy grasoso. Y no, aplicas en un excedente y la piel se cansa. Claro. Sí, entonces aquí te enseñamos a cómo aplicarlo correctamente. Sí, pero digo, esta cuestión de darse así como toquecitos, o sea, sí tienen su técnica. La gestual, exactamente, por ejemplo, cada quien tiene su gestual. En mi marca, por ejemplo, en Clarins, tratamos de no hacer manipulación de tejidos y todo se aplica por medio de presión para que la piel despierte, una palabra dominguera, ¿eh? Sus propiedades electromagnéticas y puedan jalar el producto hacia el interior. Esa es en Clarins, pero cada uno maneja una gestual. En mi caso sería aplicarlo, si es mi marca, por medio de pura presión. Pues vamos a repetir nuevamente, entonces terminamos la muestra internacional de la belleza el próximo domingo, 3 de junio. El 2. El 2, perdón, 2 de junio, 2 de junio. Hay que ir a Plaza Patria, hay africas de Francia, porque, bueno, pues, por Clarins, las primeras 10 personas que lleguen diciendo que escucharon esta entrevista y que están en la muestra internacional de la belleza, les darán su asesoría de diagnóstico de pie. Y para que nos saluden. Y claro, que conozcan a Gerardo. Y vamos a nombrar entonces las ganadoras, repitiendo nada más también, que en la compra mínima de, Lidia, por favor. En la compra mínima de 2,800 se le obsequia un SSR, que está hermoso, y es la secuencia de la que dimos de la maleta del festival de la belleza. Así es. Entonces pueden hacer su set muy bonito del con el necesero. Les parece, dime, este. No, y que no se les olvide por primera vez los meses, este, las mensualidades que tenemos con pagos fijos. Les parece que después del corte se la repetimos y repetimos el programa. Claro. Muy bien, vamos a la pausa. Estamos en la última parte del programa. Y bueno, ya para despedir a nuestros invitados y dar los nombres de los ganadores, me gustaría primero dos preguntas que me llegaron ahorita de último momento para quienes las quieran contestar. Dice Raúl Garza de Austin, Texas. ¿Qué recomiendas para las ojeras de los hombres? ¿Alguna de sus líneas tiene algo? Bueno, en Lancome tenemos el nuevo tratamiento que se llama Genifique Jelly Pearl. Eso es un tratamiento que ayuda a descongestionar el contorno de los ojos porque drena. Además, ayuda a la microcirculación sanguínea y da suavidad, suaviza líneas y arrugas instaladas. Además, este tratamiento te marca luminosidad en la mirada. La textura es un gel, es un este, un suero, es muy suave y lo puede aplicar el caballero. ¿Cómo se llama el producto? Genifique Jelly Pearl. Así lo puede buscar. Así lo puede buscar. Y si las ojeras son con volumen, que sea un drenaje linfático, pero que por ejemplo, en este caso, este, también puede utilizar el serum de claros men y lo debe de aplicar con toda la mano. ¿El cero? Sí, es el que tiene que ir a un punto de venta para que le enseñen el drenaje linfático de ojos. Y en cuestión de 30 segundos, empieza a bajar. Que lo busquen en Estados Unidos. Exactamente. En los departamentos de perfumería. Dice por acá, Lorena, ella lo escucha de California. Dice, alguna de sus marcas, tengo rosácea en las mejillas. ¿Alguna marca de las presentes tiene algún tratamiento para ella? Sí, en este caso, bueno, yo de Estiloder le podemos ofrecer, este, una tecnología que incluso está dirigida para esas pieles tan sensibles con rosácea, que contiene omega 3 y fitocomplejos. Son ingredientes muy especiales que la piel perfectamente asimila, sin, este, sobrealimentar la parte del brillo y la grasa que las pieles así presentan, pero que presentan también una deshidratación muy severa. Entonces, equilibran magníficamente su piel. Es de la línea Renutri, se llama Replenishing Comfort. ¿Cómo se llama? El tratamiento. Replenishing Comfort. Así lo, de Estiloder, ¿verdad? Así lo puede buscar. Así es. Nos vas a decir, Lidia, las promociones que hay también con tarjetas de participantes de Liverpool y Frédicas. Sí, claro que sí, Gloria. Mira, les traemos esta. Es por primer vez en la historia de fábricas de Francia que tenemos en perfumería y cosméticos pagos fijos. Pueden escoger desde tres hasta cuarenta y ocho pagos fijos para que puedan comprar sus productos. Adicional, les estamos ofreciendo la compra de dos ochocientos, un SSR en cualquier marca. Aunque pague con tarjeta. Aunque pague con tarjeta, no importa. Es con fábricas de Francia y Liverpool. Puede este, tenemos adicional la venta nocturna que es el día treinta y uno y primero de junio, donde les vamos a ofrecer. Ahí en Plaza Patria. Toda la, todas fábricas de Francia. Tenemos este, especialmente las esperamos en fábricas de Francia, Plaza Patria, donde les vamos a ofrecer veinte por ciento de, digo, sí, veinte por ciento en monedero electrónico, adicional veinte meses sin intereses, excepto perfumería, que ya les dije la promoción que tenemos desde tres a cuarenta y ocho meses, pero con interés fijo. Queremos consentir a tu radio escuchas, Gloria. Les vamos a ofrecer a las diez primeras personas que lleguen a fábricas de Francia, Plaza Patria, en la compra de cualquier producto de las tres líneas que vinieron a visitarnos aquí a tu, a tu radio, les vamos a obsequiar el neceser. No importa que no cumpla la cantidad de los dos. No importa que no, no compre dos mil ochocientos. No, solamente por decir que escucharon tu programa y y cuáles fueron las tres marcas que que vinieron a tu programa, les vamos a obsequiar el neceser en la compra de un producto. Van la pena, no tense, vayan a, ya tienen de aquí al domingo. Al domingo así que se termina la muestra. Ay, a Plaza Patria, de fábricas de Francia, y si compran algún producto en Clarance, en Lancome, o en Estilo Oder, y dicen, escuché el programa de Gloria, de Magazine, en Radio Mujer, y escuché que estuvo Estilo Oder, estuvo Clarance, estuvo Lancome, y compran un producto de alguna de esas marcas, aunque no cubran o no lleguen a los dos mil ochocientos, les regalan. El neceser. El neceser. ¿A cuántas personas? Que hagan eso. Diez personas, Gloria. A diez personas. Oye, Lidia, pues te luciste. Sí. Muchas gracias. Se lució Plaza Patria. Un aplauso para las personas. Oigan, chicas, vale la pena porque está precioso, precioso el neceser. Recuerden que también tenemos este regalos de parte de nuestras marcas, ¿eh? Sí, claro. Porque adicional es lo que tenemos en especial, nuestros regalos y las réplicas de lujo en regularmente cosmetiqueras, bolsas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!